Se llevó a cabo en la concha acústica la celebración del Día Nacional del Payaso, donde campechanos disfrutaron de un sinnúmero de chistes y actos como solo ellos lo saben hacer de manera cómica. Más de 500 personas se congregaron en la concha acústica para pasar una tarde agradable y con mucha diversión. Como cada ocasión, guió el evento el payaso Casimiro, además de contar con la presencia de los payasos chirrines, integrantes del circo Hermanos Vázquez, quienes vinieron solo para la ocasión especial y convivir con el público campechano. Pequeños y grandes soltaron más de una carcajada durante un evento ameno y cómico que se prolongó por más de tres horas. Con imágenes de Óscar Ocher, Cristel Q, Telemar, Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.